¡Tres! ¿Por qué ta blindada cuya más? Un ritmo de cinta y arriba No te cuente In закон es Ohita Mamita ¡A Sé! ¡Tres! Amor, si tú te acercas con esa boquita, bebe de respeto que se necesita, baile es hiposensual, sabe que no va a caminar al tuyo, fuera de control, yo en tu cuerpo seductor, hace un toqueta muy linda, como suele ser tal, tu cuadra es loquita de noche, de grita sale con navigas, un brito y pasito te animas, y tú te pones loquita, mamita, tú te pones loquita de noche, de grita sale con navigas, un brito y pasito te animas, y tú te pones loquita, mamita. ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estoy ansioso por esta persona, por lo que yo probó, me refiero a cantar, baile es hiposensual, cada uno se va a caminar al tuyo, por lo que yo no tengo amor, si tú te acercas con esa boquita, bebe de respeto que se necesita, baile es hiposensual, sabe que no va a caminar al tuyo, fuera de control, yo en tu cuerpo seductor, hace un toqueta muy linda, como suele ser tal, y tú te pones loquita de noche, de grita salir con navigas, un brito y pasito te animas, y tú te pones loquita, mamita. Y tú te pones loquita de noche, de grita salir con navigas, un brito y pasito te animas, y tú te pones loquita, mamita. Y se pones loquita, mamita, mamita. ¡Aplausos para todos los señores y señores que están bien! ¡Vamos!